Ay, qué bonita señora, esa que viene llegando Con su vestido tan lindo, de color azul celeste Esa mujer va a ser mía Yo pago lo que me cueste Donde yo la conocí, fue en una cafetería Tu vestido tan bonito, ay, qué linda sería A mi mesa se acercó y luego le pregunté Perdona usted, casada, hágame pronto a saber ¿Por qué me enamoré tanto, si la acabo de conocer? Me contestó aquella rubia y le temblaron sus labios Por mala suerte soy viuda Con tres hijos a mi lado Trabajo pa' mantenerlos Yo pienso que se ha equivocado Le contesté a la señora, perdone mi atrevimiento A mi lembra que me cuadra, declaro mis sentimientos Vuelas en son tlenorteño Y dile en este limón Te quiero mucho a mis hijos Los quiero de corazón Música 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 Música